La reinauguración del parque Colón, comúnmente como el parque de los gays, aquí en la ciudad de Santiago está ahora mismo tocando el himno nacional. La reinauguración del parque Colón, comúnmente como el parque de los gays, Si se pueden observar, los de Pueblo Chema Mey son empleados del ayuntamiento de Santiago, y da vergüenza pero no han invitado a los socios, ya que es la cooperativa la que va a estar apadrinando este parque, céntrico de aquí de la ciudad de Santiago, los 30 caballeros, y es responsabilidad de los socios y socias de esta cooperativa, para estar al tanto de esto.